hola amigas amigos qué tal estáis espero que estéis muy bien bienvenidos a otro blog no sé cuántos días voy a grabar realmente porque creo que el último plo semana se quedó demasiado largo así que no sé qué día voy a grabar pero iremos viendo hoy es martes día 29 de noviembre son las 10 de la mañana y nos vamos a málaga porque hoy libro a una amiga la han destinado allí y fue en quirola y allí vive otra amiga mía así que hemos decidido de ir a málaga a ir al ikea que no vamos a comprar nada pero bueno quiero ver un par de cosas que me hacen falta para la casa y darnos una vuelta para ver las cositas de navidad porque seguramente este ya sea un blog más y mañana pongamos el árbol así que nada eso que vamos a ver qué vemos a darnos un paseíto vamos a desayunar y os voy contando todo lo que hagamos ahora os enseño un poquito más y os enseño y ya estamos aquí me he puesto muy comodita hoy me he puesto este conjuntillo que es de sí y hoy os traigo una necesidad nueva me llegaron ayer estas botas de aliexpress os enseño hola no pueden ser más bonitas son súper 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 bonitas me encantan a ver si os puedo enseñar el look contigo efectivamente son como la invitación de las us hagas no sé cómo se pronuncian estas que son así como plataforma y lógicamente no tengo en este instante 200 euros para gastármelas en las botas así que me cogí estas por aliexpress ya sabéis que yo todos los años me compré unas botas de este estilo porque todos los años la utiliza normalmente me las compro en primark pero este año pues tenía mucho capricho de la de plataforma y buscando investigando las encontré por aliexpress estas me costaron 20 euros y la verdad que súper bien porque las del primark que siempre me compro cuestan unos 7 y me duran poco poco os digo que me duran no ser dos meses tres meses a ver que luego la sigo usando en casa pero para ir a la calle es como que ya no tienen suela las que habéis comprar las botas en primark sabéis de lo que os estoy hablando y la gente súper contenta si os interesan pues dejármelo en comentarios y os comparto el link porque compartir es vivir y es que mirad que bonitas son otra vez es que mirad son preciosas y nada vamos a darnos una vueltita y acoger un nada porque pues voy a ver si veo algo para organizar el mario y alguna plantita y dar una vuelta para ver de navidad que nos encanta yo probando 3.000 euros esto se lo echa para delante con el lado super bien super bien 300 euros esto para sacarte de la posición mira eso está muy bien mira que guay debe para prepararte si, tiene una esto está super bien si, sobre todo con las ruedas y todo y tú practicando ¿qué te parece? mi sección favorita atención a nuestro carro si, sobre todo 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 bueno, ya hemos dejado atrás el IKEA tengo un calor dios que me voy a quitar me quito el abrigo porque es que Málaga, 20 grados ya en diciembre esto ya me ha quitado un abrigo encima bueno bueno, ya hemos salido del IKEA hemos cogido ahora os lo enseño cuando lleguemos a casa dos cajitas para organizar lo que os he dicho al final de navidad no hemos cogido nada porque tampoco nos ha entusiasmado mucho mucho nada de lo que hemos visto y es verdad que tenemos cosas en casa ya así que ya cuando mañana saquemos todo lo de navidad pues ya vemos lo que nos hace falta bueno, hace falta vemos si queremos añadir algún detallito más o dejarlo tal cual y ahora nos vamos a Foigirula a ver a mi amiga Palma y mi amiga Marina que tengo un montón de ganas de verla y vamos a comer por ahí a darnos un paseo y a pasar un poquito la tarde ahora os enseño con lo que sea, ¿vale? ¿como? hombre, eso me lo va a decir ya no me queda gracias no sé es que no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El árbol creo que lo vamos a poner aquí como el año pasado lo que no sé muy bien es donde vamos a poner la monstera y esta. La verdad. Lo primero antes de nada como no tendremos que poner aquí nuestra fogata de invierno. Algún día tendremos una chimenea de verdad amigas amigos quedaros con eso. Ahora sí vamos a proceder a ir abriendo las cajitas. Creo que tenemos bastantes cosas por aquí aparecen unos copitos de nieve. Pero... Voy a llamar a Rafa para que se venga. Bueno, esta caja, la única cesta de navidad que ha existido en esta casa, se va a quedar ya para todos los años. ¿Aquí hay que instalar? Sí. ¡Cuidado! Creo que tenemos más cosas de lo que queremos. El rincón de las plantas... El año pasado pusimos esa mesa ahí plegada y la verdad es que no veo mal. Así que procedemos a hacer lo mismo. Voy a bajaros un poco el ángulo. Ahí está bien. ¿Veis? Eso es donde ponemos el árbol encima y lo recubrimos. Y así como que le da un poquito más de altura porque es una caca de árbol. Y aquí tenéis a Katy. ¿Un saludo? Sí. ¡Katy! ¿Qué haces? Vamos a ir poniendo todo lo que tenemos para ver lo que tenemos. Atención. Ah, esto lo teníamos puesto en la entradita. Yo creo que va a ir otra vez en la entradita. ¡Toma! Me encantan los gnomos. ¿Y esto qué hice con las páginas de coser que me caí en no sé cuántas agujas? Esa mierda. ¡Reísima! No tenemos ahí de recuerdo. Me da horrible. ¡Ay! ¡Nuestras botas! Esta no la vamos a poner esta rima porque es más fea. Es más fea la pobre tica. Hay que comprarle unas ricas. Vamos por esas dos. Esto es que lo hice con lana un año. Ay, estas letras que hice yo. Esto es lo mejor del árbol. Un trardillo. ¿Un coso de troncos? ¿Un coso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, pues esta caja no era la del árbol. El kit de la cuestión. Un montón de cosas. Este lo compramos para darle más volumen. Sí. Para dar un poco peladillo. Falta un. ¿Qué va a faltar? Eso es lo que hay del árbol. Este es el árbol. Todos los años me pasa lo mismo. Todos los años digo. Este es el árbol. Este es el árbol. El año que viene seguramente compremos uno más grande. Pero este hemos decidido tirar con lo que tenemos, la verdad. Unos de 10 metros por lo menos. Sí. ¿Dónde está esto? Para que no se muera. ¡Ay! Digo, ¿esto qué es? Y es que se nos ocurrió la genialísima idea de lo de la nieve. Claro. Hoy en este año no tenemos nieve. Puedo comprar. Vale, este es aquí y este así, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya no hay más. ¡Uy! ¡Mato largo! ¡Ah, sí! ¡Ya está! ¡Viva! Esto tiene que ser tóxico. ¡Tachán! ¡No, no! So, let's try and fill the distance we've had with decorations in my bag. He's taking it slow when working tired. It's the only so long for Christmas lights. It can't be a song you sing sometimes, I need you to sing it for your whole life. So let me be your family this Christmas Let this be the season that you've been waiting for Let me be your family this Christmas Give to you myself this year a promise on yours This year you left me wondering Just how you're feeling and I want you to know My doubts about is real life Me walking barefoot in the San Diego snow I wanna make you I wanna make you I wanna make you feel something familiar I'm nice on the branch of God I didn't stay with you Don't be a stranger, be in my day Bueno, si escucháis algo, ¿qué tal la campana? Porque estoy haciendo la pasta para comer Y vamos a proceder al momento favorito de Rafa ¿O no? La ardillita La estrella ardilla Que ya sabéis que desde hace un año Una tradición de un año En vez de estrella le ponemos ardilla al árbol Así que... Y así es como queda nuestra ardillita Bueno, el árbol casi que está Lo único que nos hemos dado cuenta es que no tenemos papel de este Que ponemos ahí para tapar un poco la pata Y lo que voy a hacer es verlo esta tarde A ver si me da tiempo Como quiero ir a primar Voy a ver si hay papel de este para ponerlo ahí Y como buenos españoles Esta es la parte de atrás De nuestro árbol Porque solo lo decoramos Por delante ¿Quién más hace eso? Y vamos a ir poniendo algunas cositas De todo esto Que tenemos Por el resto del salón ¡Suscríbete al canal! Bueno, mirad fuera Que hemos sacado la planta ahí Y esto ya sí que parece la selva Tropical Como nos han sobrado cositas ahí Pues vamos a ponernos a decorar esa zona también Ya que estamos Por cierto, no sé si os enseñé en algún momento esa foto que me regalaron los gatos Súper muy complicado Súper bonito Súper bonito Ya estoy en casita Son las diez y media Amigas, amigos Y os voy a enseñar Literal que acabo de llegar Que todavía con esto he puesto Y Rafa hoy tenía la cena de Navidad con sus amigos Así que estoy solita en casa Y os voy a enseñar Porque me ha dejado Me lo ha dejado puesto Para que yo al entrar Lo hubiese encendido Y así ha quedado el arbolito La verdad es que está bien Al final no he podido ir No me ha dado tiempo a mirarle eso Ya mañana Como mañana tengo que trabajar Aunque sea domingo Y tengo que ir allí Pues a lo mejor lo miro Y nada Se ha quedado esto Que eso siento que está un poco recargado La verdad Pero bueno Ya poco a poco iré convenciendo a Rafa Para ir quitando más cosas Aquí las dos botitas Y después Ahí he puesto en el jarroncito El este así rojito Para darle el toque navideño Y el arbolito este Aquí Así que nada Me voy a quitar El uniforme de morticia Que llevo hoy Súper morticia A mirar Hasta las converse Y nada Amigas Amigos Que voy a dejar aquí El vlog Porque Voy a poner Algo Alguna peli Alguna serie O algo Bueno primero me voy a desmaquillar Ponerme pijama Y eso Y a relajarme Hoy es noche Solita Así que nada Que espero que os haya gustado mucho Este primer vlog más Sé que Son un poco desastres Últimamente De los vlogs Pero bueno Tened paciencia Por favor Gracias Que muchas gracias Por estar aquí Y sobre todo Por llegar a esta parte Del vídeo Que nadie ve Os lo agradezco De todo corazón Y que nos vemos Muy 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 pronto De verdad De la buena En un próximo vídeo Chao Y ahora que te vuelvo a encontrar Nuestra peli vuelve a rodar Vamos a escribir un final Mejor volvamos a entender Tienes un final Tienes un final Tienes un final ¡Ahhh! ¡Gracias!